¿Qué serías que hizo flameado Pepper Puppers? Guacamole, mexican skins, nachos supreme, and taquitos, chili nachos, spicy hot wings, taco salad, crispy tacos, taco loco, de la casa, and tamales, and chilupos, chile relleno, chicken soup, and hot menudo. Enchiladas, shrimp enchiladas, cream enchiladas, cheese enchiladas, bean enchiladas, and house special, combination, spinach, coffee enchiladas. Latte, beef burrito, carne asada, bistec ranchero, and corniches, la cheeseburger, chicken sandwich, a la parria, beef fajita, chimichanga, cha cha cha. ¡Ándale, vato! Gracias. Muchas gracias.